Les tengo un poco de buenas noticias, y quizá ya lo sabían y quizá no. Y es que a pesar de que todo parece indicar que Spider-Man dejará el universo cinematográfico de Marvel y solo saldrán las películas producidas por Sony, series animadas de Spider-Man seguirán siendo producidas por Disney. Y a pesar de que Sony tiene los derechos cinematográficos de Spider-Man tanto para películas live-action como para películas animadas, y también tiene los derechos para series live-action, Disney es quien tiene los derechos para series animadas de Spider-Man. Por lo tanto, Spider-Man podrá aparecer en la serie animada de What If, que formará oficialmente parte de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Esa serie, por si no lo saben, constará de 23 capítulos, cada uno haciendo referencia a alguna de las películas que ya vimos del universo cinematográfico, desde Iron Man 1 a Spider-Man Far From Home. Y en cada uno de estos capítulos veremos situaciones diferentes a las que vimos en las películas. Incluyendo uno donde Peggy Carter se convierte en la Capitana Bretaña y uno donde habrá Marvel Zombies. Y por lo tanto, veremos dos capítulos centrados en Spider-Man, pues habrá un capítulo basado en Spider-Man Homecoming y otro capítulo basado en Spider-Man Far From Home. Y Spider-Man posiblemente podría aparecer en los capítulos basados tanto en Civil War, Infinity War y Endgame. Entonces Disney puede hacer esto legalmente aunque ya no tenga trato con Sony. Entonces técnicamente Spider-Man no abandonaría el universo cinematográfico todavía, solo su versión en live action. Pero bueno, como ya les dije ayer, hay un periodista que está diciendo que Sony y Disney siguen en pláticas para dejar a Spider-Man dentro del universo cinematográfico. Entonces todavía creo que no es un hecho de que Spider-Man ya se haya salido por completo. Habría que esperar a que Disney diera un comunicado oficial. Pero aún en el peor de los casos de que no llegara a un trato, Spider-Man seguirá en esta serie. Ahora Tom Holland no ha sido confirmado para prestar su voz para esta serie, por lo cual probablemente consigan a otro actor para que haga la voz de Spider-Man. Pero bueno, quizá consigan a un actor que tenga una voz similar. Y ahora ustedes díganme, ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Están felices de que Spider-Man permanezca por lo menos un poco más en el universo cinematográfico de Marvel? ¿O como es una serie animada es algo que no les importa? Dejen sus dudas y comentarios abajo. Antes de despedir, me voy a saludar a Iván Pacheco, a Cinemundo de Sebas, a C de Dai, a Alexis Santiago Ortega, de nuevo a Cinemundo de Sebas y a Alba Caballera. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces chao.